¿Vieron la grúa? No solamente trabaja en la tele, también en la radio. Hubo algunos cambios en la radio rock and pop. Exactamente. Bueno, ahí claramente ellos estaban viendo por la sintonía. La sintonía lamentablemente no estaba funcionando como ellos querían. Y ante eso ellos decidieron hacer una reestructuración total de los animadores, de los conductores radiales que estaban ahí. Incluso yo entiendo, y aquí un mensaje para la gente que también quiere hacer radio, están buscando nuevas voces para la radio. ¿Cómo? ¿Qué me dice Juan Pablo cuando son las 12 con 54 minutos? Que la radio rock and pop estaría buscando nuevos comunicadores, locutores, nuevas voces para que... Sí, pero más espontáneos no hubiera esa voz. Sí, sí. ¿Te gustaría? Tenemos una interferencia con un viejo, pero ya se fue. El hombre va hablando ya un poquito más en serio. ¿Te gustaría hacerlo? La verdad no, nunca me he preparado mucho para esto. Sí, caracoles. A ver, eh... Cuando son las 12 con 54 minutos... ¿Podrías presentar un par de canciones? ¿Te parece, no? ¿Hagamos el ejercicio? La verdad que sí podríamos... A ver, dale. La verdad que sí, camarones. ¿Camarones? Sí, camarones. Camarones, camarones. Camarones, camarones. Y luego viene Marcela con el rincón del recuerdo en los tangos con Marcelita. Pero eso es la programación. Alodia Corral. Marcela Bacareza. Sí, sí, melones. No, la verdad que yo no me siento preparado. ¿No? Pero a ver, pero a ver, ¿algún ejercicio así como que tú presentes alguna canción? ¿Te parece para todo el público? Sí. Felipe, aprovecha que te están viendo ahora la gente de la radio Rocampó. Vamos, vamos a ir con una canción que está muy de moda y es, parece que es familiar de Donítalo. ¿Por qué? Porque vamos a presentar a Lady Gaga. Es el humor presente a esto cuando ya son las 12 y con 55 minutos. ¿Cómo se llama el tema de Lady Gaga? Por favor, señor. Es su momento, Ítalo. Diga las cosas. Tenemos a un auditor. ¿De dónde nos llama, señor? Tenemos otro llamado, ¿ah? Vamos a cortar. Sí, ¿con quién hablamos? Oye, cero rating. Teníamos, teníamos. Señor, ¿de dónde nos llama? ¿Pailó? Ah, bueno, salude, salude. Ítalo, pues. Señor, ¿de dónde nos llama? Vamos a la canción, mejor, Angelica. No cortaron, ¿ah? Vamos a ir a la música con Lady Gaga y la canción es Bad Romance. Acá. Vamos a la música y continuamos. Venga, ya la música, ya. Ah, ya. ¿Qué vas a ver el llamado del Hollywood? ¿Volvimos, volvimos, volvimos? Ardas calores, ¿ah? Ardas calores porque ha hecho calor todos estos días, ¿eh? Se han sumado las calores. Y el cielo cubrido, como dice nuestro presidente. Y ahora continuamos con la música. Tenemos el llamado de un auditor, chiquitita. ¿Quién da? Están de vacaciones. Aló, ¿con quién hablamos? Aló, Felipe, hola. ¡Oh! ¡Camaleones! Ay, hola. Oye, Felipe, tengo que decirte que te escucho todos los días y que me encantas. ¡Oh! Me escucho todos los días. ¿Querés mandar algún saludo? ¿Estás pololeando? No. Chiquitita, está chiquitada. Vamos a ir, auditora, mantente ahí en sintonía. Vamos a ir a unos brevísimos consejos, ¿ah? Para usted, señora, señor. Y vamos con el consejo. Así es. Y vamos a ir a... Sí. Camarones. Y vamos a tener ahora el comentario de cine. Hoy día, Ítalo Pazalacua nos comenta la película chilena, ¿qué pena tu vida? ¿Qué pena tu vida? Es que es la magia de la radio, es la magia de la radio. Y vamos a unos brevísimos consejos. Ya regresamos. Ya regresamos. Una pausa y regresamos. Con permiso. Aprovecho. ¡Ja, ja, ja, ja!